Este lunes partió el equipo femenino de voleibol del Liceo Unesco para enfrentar la final nacional categoría C que arrancará este martes en Turrialba. Las campeonas se representarán a Costa Rica en los Juegos Centroamericanos en Honduras. Muy bien porque vamos a vivir una experiencia muy bonita en la cual tenemos la oportunidad de, si Dios quiere, ganar y podemos ir a Honduras. Sí, muy importante porque sería ir a representar a Pérez y a Costa Rica y a Liceo Unesco, nosotras y sería un gran orgullo. Gracias al comité cantonal por hacernos, por facilitar todos los, para los viajes, facilitarnos poder ir y también a Liceo Unesco por permitirnos ir y gracias. Esta final promete ser una histórica por el nivel de los equipos que van a luchar por el boleto a tierras catrachas. Las generaleñas llegan como campeonas vigentes. Creo que de las más competitivas que van a haber en los últimos años en esta categoría porque van varios equipos muy fuertes, muy bien conformados, organizaciones que han estado trabajando con jóvenes, con niñas desde la escuela. Y como este torneo es clasificatorio para un campeonato centroamericano, para ser representante, escoger el representante de Costa Rica, los Juegos Centroamericanos Estudiantiles denominados Codecader, que se realizarán en Honduras en el segundo semestre, pues todo el mundo lleva la ambición de ser el equipo que representa a Costa Rica, ponerse el que el colegio tenga el escudito de Costa Rica en un costado y demás. Y es que son equipos de gran nivel los que se toparán las generaleñas que ya demostraron en más de una ocasión de lo que están hechas. Hay rivales muy fuertes, claramente el Liceo Atenas sin saber quiénes son las jugadoras, uno sabe que Atenas siempre va a llevar un equipazo. Miramar trae un equipo muy bonito, un proceso muy bonito que viene bastante bien. Liberia también tiene un proceso interesante. La sede claramente, un colegio no hace una final si no tiene esperanzas de que el equipo sede sea competitivo y que sea protagonista de la final. Limón, con su biotipo excelente, trae un grupo de jugadoras con un perfil no solo para nivel nacional, sino inclusive para nivel internacional, para ser protagonista a futuro. Todo el apoyo para estas muchachas que son las representantes de toda la región sur en esta final nacional de voleibol femenino.